Música Ah, hijos de la chingada Ah, que mamada Digo, pinchecito Perú Ya sí, hay que ir a buscar de la hada poderosa Vamos a buscar Entra, entra Hace falta su herida para completar la corada ¿Dónde vive? ¿Dónde está su herida morada? Dímelo, iré a buscar la perro Tú lo quieres, sigo el ángel bueno del niño Yo te guiaré donde quiera que sea No tiene residencia, mija Lo mismo más para hacer Voy en otra con Estuvo bien, estuvo bien Con dejarla en empate ahorita ¿Piensas tú que no todos esos momentos son animales? Pues bien, íbamos a buscar la perla La última de este tesoro Y cogimos de la mano Se echaron a volar hacia el hogar Donde a la sazón residía el hogar Estoy en centro, estoy en centro A no, baje, bajo, bajo, bajo Con escuros corredores, cuartos vacíos y singularmente silenciosa Una serie de ventanas abiertas dejaban entrar el frío Cuya corriente hacía ondear las largas cortinas blancas En el centro de la habitación se veía una tauda abierta Con el cadáver de una mujer o joven amor Lo rodeaban gran cantidad de preciosas y frescas rosas De tal paz Hijo de la chingada Regresate volando, padrino Hijo de la chingada De tal paz Ese raballito y un mundo de dolor No mam No mam Este es un bicho Ese raballito y un mundo de dolor Entraron malditas extrañas Que colocaron la tapa del péretro Y la subiraron con clavos Las martillas resonaron Por la ambas Y la cabeza No puede ser wey Es que Es que Es que Como joder Esa mama Hemos suicidado su puta No 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 Te remediaste Te remediaste Y No 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 Ponte trucha No subas no bajas Vaya Pues esta Si, 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 si Voy Voy Ya estan las alas de sitio Que nos levantaran de aqui Llegaste tarde No 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 Sigue Sigue Y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver mas videos como este Nos vemos hasta la proxima y felices juegos